Hola, ¿qué tal amigos del canal de Now64? Les habla el maestro Fidesz José Riverol y estamos en nuestro curso de táctica número 2359. En esta ocasión, como pueden observar a su derecha, tenemos una posición del año 1946, campeonato de Yugoslava al día, donde las blancas las conducía Subaric y de negras Trifunovic. Bueno, en esta situación, juegan las negras, les recomiendo poner pausa y por supuesto comparamos nota. Antes de proseguir, quiero dejarle un abrazo grande a José María Patiño, que comentó que le gustó, dijo buenas maestros. Sebastián comentó, ahora sí, maestro quedó muy piola en todo, youtuber, dice gran ejercicio, sacrificando más que yo madrugando. Así que bueno, un abrazo para Sebastián, me voy a apurar porque ya ayer no había dejado los mensajes y se me acumularon. También para Luis Casanova, dice que fue uno de los difíciles de verdad, Francisco Javier, que le gustó el formato. Tenemos a Rafael Barla, uno de los protagonistas del match que estoy protagonizando, que se está jugando en Punta del Estre con Resine. Que le gustó la transmisión, deja su mensajito. También Luis Gimei comentó que era muy bueno. Agua Matutina, un saludo grande para vos, siempre estás en los directos, así que bueno, un gran abrazo. También para Eloisa Fantasía, que hablaba sobre Magnus, que realmente es un genio, ¿no? Así que bueno, saludos para México y para Eloisa. Para Pedro Luis Carpio, dice que no puede pasar del nivel 1, pero bueno, vamos arriba. Hay que seguir intentando, ¿no? Todos empiezan de a poquito a poquito, pero lo van logrando. A Luis Casanova nuevamente, que le gustó el partido de Anan. A Reinaldo Mercado, que le gustó y que es una bestia, Magnu Carse, no hay lugar a duda. A Mateo Panetta, que le gustó el video y que le gusta la cobertura, así que bueno, muchas gracias para vos. Otra vez nuevamente, Eloisa, que habla del tema de los idiomas. La verdad que está complicado, hay que tener tiempo para aprender idiomas, pero es muy bonito. La verdad que es algo muy, 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 muy bueno y saludable aprenderlo. Para Ferchu, que le encantaría ver una partida de Tarras. Ya estuve mirando ayer, vi tu mensajito y ya estoy preparando algo de Tarras, que muy pronto lo vamos a poner en el canal. Danilo Paiva, dice que le encantó el problemita anterior. Ahí aparece Eloisa Fantasía, que copa el canal, gracias por estar como siempre. Comentaba en el directo que yo en un momento dije cuánto vale aproximadamente, matemáticamente, un rey en los finales. Por su fuerza, por su ejecución. Claro, eso no es absoluto, ustedes lo saben bien, los que practican el ajedrez, que las piezas tienen un valor relativo y otro absoluto. Normalmente el caballo y el alfil valen tres puntos, la dama nueve, la torre cinco, la unidad es el peón, el rey por supuesto infinito. Pero en su fuerza el rey en los finales tiene una potencia muy importante. Tanto es así que vale más que un alfil caballo en la mayoría de los casos, pero no tan fuerte como una torre. Por eso yo decía que el rey aproximadamente vale cuatro puntos. Pero eso es relativo, por supuesto. Para Ferchu nuevamente, que me agradecía por el comentario del doctor Tarras. Así que bueno, ahora sí, vámonos al tablero a ver la posición. Hoy, gromeando un poquito, en las redes sociales decía que hoy les daba un descanso. Porque en comparación a los problemas que estaba poniendo anteriormente, la verdad que me estaba pasando de listo. En este caso, vamos a ver esta posición, que era el turno de las negras, como les comentaba. Espero que lo hayan podido solucionar. Y tenemos un motivo táctico muy interesante con esta torre en G8 que mira al rey de G1. Suena a la vista de que si el caballo blanco de D4 no estuviera, tendríamos este jaque fabuloso que obligaría al rey a colocarse en F1. Y esta diagonal sería fatal para el rey. Por eso acá las negras sacrificaron la dama, lo cual las negras inmediatamente ganaron el encuentro. Porque las blancas quedan con pieza de menos. Bueno, por supuesto de seguir la partida no tendría sentido para un maestro que de la talla de Trifunovic seguramente les ganaría fácilmente. Y esto queda demostrado en el caso de alfil por dama. Si alfil por dama seguía caballo F3 jaque, única rey F1 porque H2 no puede ir porque está el caballo. Y ahí alfil B5 es decisivo porque la única opción que les queda a las blancas es bloquear. Y tras alfil por dama, alfil por C4 jaque mate. Así que bueno, hoy fue bastante sencillo. Aquello que quieran, como siempre pueden compartir el video con sus amigos en las redes sociales. Darle un like y por supuesto suscribirse al canal. Nos vemos mañana, que pasen lindo. Chau chau.